Música Llenas tu cada vacío con tu bella presencia en mi corazón Quitas toda mi tristeza con el susurro suave de tu dulce voz Moldeas así esta vasija, que es más que imperfecta mi Señor Paso a paso tú la vas corrigiendo en esa rueda con todo tu amor Diría que no ha sido fácil todo este proceso en tus manos Señor Quitabas y me ibas limpiando lo que tomé del mundo y me contaminó Todo aquello que te impedía perfeccionar tu obra y me dolió Dosas de agua que me hacía maleable, también el fuego y me purificó No quiero acabar mis días como un simple proyecto que no se cumplió No quiero ser esa vasija que nunca fue curada y al fin se perdió Me pongo hoy entre tus manos, rompeme mil pedazos, hazlo por favor Yo quiero ser esa vasija ya terminada y de colección No quiero acabar mis días como un simple proyecto que no se cumplió No quiero ser esa vasija que nunca fue curada y al fin se perdió Me pongo hoy entre tus manos, rompeme mil pedazos, hazlo por favor Yo quiero ser esa vasija ya terminada y de colección Hazme nuevo mi amado, hazme a tu imagen mi Señor, mi amado Hazme nuevo mi amado, hazme a tu imagen mi Señor, mi amado Pero hazme nuevo mi Señor, hazme nuevo Rompeme, rompeme en mil pedazos, hazme nuevo mi Señor Me pongo hoy entre tus manos, rompeme mil pedazos, hazlo por favor Yo quiero ser esa vasija ya terminada y de colección No quiero acabar mis días como un simple proyecto que no se cumplió No quiero ser esa vasija que nunca fue curada y al fin se perdió Me pongo hoy entre tus manos, rompeme mil pedazos, hazlo por favor Yo quiero ser esa vasija ya terminada y de colección De colección, de colección Mi Señor, una vasija terminada, mi Señor, mi Señor Amén.